El área de investigaciones de la zona 3 Tras recibir una información anónima, el área de investigaciones de la zona 3 realizó varios allanamientos autorizados por el juzgado penal de 15º turno en el barrio Borro. En una casa incautó dos pistolas Glock, una pistola Browning, un revólver .357, tres cargadores de pistola, uno de ellos de 30 proyectiles, 10 ladrillos de marihuana y 123 envoltorios de droga que están siendo periciados en estos momentos. La pistola Browning estaba requerida por la justicia, ya que había sido robada junto a otros objetos de la casa de un militar en el año 2013. La policía científica realiza en estos momentos la pericia de las dos pistolas Glock y ya pudo comprobar que una de ellas fue robada a un policía. En este procedimiento, tres personas mayores de edad fueron detenidas, dos de ellas con antecedentes penales y todos se encuentran en estos momentos a disposición de la justicia.